y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para este inicio de semana, temperatura máxima alcanzando diecinueve grados centígrados, un cielo despejado es lo que va a estar predominando, aunque el ambiente bastante fresco, nuevamente en el transcurso de la noche, un descenso en la temperatura, el termómetro marcando trece grados centígrados a las veintidós horas, la probabilidad de lluvia en un diez por ciento y la humedad en el ambiente de setenta y un por ciento. Para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con un ambiente bastante fresco, la temperatura marcando los doce a los trece grados centígrados, ya por la tarde la temperatura asciende alcanzando veintitrés grados, un cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia, nuevamente por la noche desciende la temperatura marcando quince grados centígrados, el día miércoles, jueves, también un cielo soleado, máximas de veintiséis a veintiocho grados centígrados, las mínimas de dieciocho a diecinueve grados, y si ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas, las condiciones para noche buena, para navidad, pues le comento nuevamente las temperaturas van a continuar calurosas, un cielo despejado, no hay probabilidad de lluvia, sí va a haber un ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche, pero por la tarde como lo estamos viendo, la temperatura máxima estaría alcanzando treinta y un grados centígrados, ya las mínimas oscilando de los dieciocho a los veinte grados celsius. Estos cambios importantes son la consecuencia del sistema frontal número catorce de la temporada, le comento, este mismo se está desplazando por todo el sur y el sureste de la república mexicana, pero la masa de aire frío que venía asociado con ese sistema frontal está dejando el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de lluvia activo para todo el norte, el noroeste y el noreste de la república mexicana. Como lo estamos viendo para Mérida, hay pronóstico de precipitación, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, el ambiente bastante bochornoso, treinta y dos con veintitrés para Cancún, un cielo medio nublado, al igual que para Tuxla Gutiérrez, para Veracruz, las máximas de veinticuatro a veintinueve grados centígrados, mínimas de veintidós a veinticinco grados en Reynosa, dieciocho con doce nuevamente para Tamaulipas, va a continuar el ambiente bastante fresco y no se va a descartar la probabilidad de precipitación, para Celaya veinticuatro con trece, en Acapulco, calorcito nuevamente para esta jornada, la máxima alcanzando treinta y un grados centígrados, la mínima de veintiséis con un cielo soleado, para Guadalajara, ambiente fresco para esta noche, catorce grados centígrados, la máxima alcanzando veintiséis grados, con un cielo medio nublado, también escasa nubosidad para Mazatlán, la temperatura máxima alcanzando casi los treinta grados centígrados, la mínima de dieciocho, para Torreón, un cielo despejado, veinte con once grados, totalmente despejado para Chihuahua, con un descenso marcado en las temperaturas, marcando el termómetro un solo dígito en el transcurso de esta noche de lunes, siete grados centígrados, la máxima de diecisiete, ya por último le informo que para el territorio tejano estará predominando un cielo despejado, para el paso Texas, dieciséis con cuatro grados, nuevamente un ambiente muy frío para esta noche, para Macal en dieciocho con doce, y para Tijuana un cielo parcialmente nublado, la máxima de dieciocho, mínima de once grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que tenga un excelente lunes. ¡Gracias!